Con Los Río Cañas, San Machín, con Junio González y Judí, en unos numeritos de Don Pedro Flores que dice... Amor, cuando tú sientas amor, verán, olorrosa los colores, y habrá piel en todos los sabores, y amor en todo lo que es amor. Amor es el milagro de la vida, la única y más rica de la vida. Amor, cuando se pierde la esperanza, y ya no vencerá mi corazón. Amor, cuando se pierde la esperanza, en mi soledad, ¿por qué no me dejas ahogar mi salera en la valga copa de mi soledad? ¿Por qué no me matas con un desengargo? ¿Por qué no me matas con un desamor? esperanza inútil, si ves que me engañas, ¿por qué no te vuelves? ¿por qué no te vuelves en mi corazón? ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Oye! ¡Pero qué lindo! ¿Usted tiene algo en contacto así? ¡Ay, mismo, hígado! ¡Ay, mismo, ay, mismo! ¡Mira, a ver! ¡Algo hay, hígado! ¡Algo otro de ustedes ahí! ¡Vamos a ver cuál! ¡Dime! De dúo, sí, de dúo, sí, 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 esto hay que aprovecharlo aquí. Está muy lindo usted. ¡Ah, de Don Madrigal! ¡Bien! ¡De Don Felo! ¡Estando contigo, mi acuerdo de todo y de mí! ¡Qué lindo! ¡Estando contigo, mi olvido! ¡Pícalo, gallo! De todo y de mí, parece que todo lo tengo queriéndote a ti. Y no siento este mal que me agobi a alguien que llevo conmigo, arruinando esta vida que llevo y no puedo vivir. Eres Dios que ilumina la noche en mi largo camino. Y es por eso que frente al destino no puedo vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo. Y en el viento parece un acento, tu voz musical. y parece un deseo de luz, la medalla en tu cuello, al menor movimiento de tu cuerpo a la mitad. y en el viento. Yo contigo no siento las horas que van con el viento. y me acuerdo que llevo en mi pecho, y me acuerdo que llevo en mi pecho por herida mortal. y me conmigo. Mis amigos, esto y mucho más, este sábado en el Teatro Tapia. Gracias a vos de Cancela, a Mojito y a los Río Cañas ¡Vamos allí! ¡Nos vemos el jueves! ¡Felizos!